Bienvenidos a RagerCoffee, yo soy Germán, por favor pasad y ponedos cómodos porque volvemos con el noticiario friki de la semana. En primer lugar, he estado esta semana, usé, te llevo un par de semanitas sin subir nada básicamente porque he estado de vacaciones, lo podéis notar es que estoy con todo el pie más oscuro y básicamente he aprovechado esta semanita y me he ido, bueno, así también he aprovechado por cierto y os comento rápidamente y he estado preparando muchos vídeos, ¿vale? también he estado aprovechando. Entonces, estos vídeos, entre los que incluyo, yo que sé, la crítica de La Increíble 2, un Creepypasta, la crítica de Jurassic World 2, ¿vale? que la tengo pendiente desde hace mucho tiempo, le he estado preparando todo, entonces todos estos vídeos los voy a sacar entre esta semana y la que viene, con lo cual, hasta dentro de un par de semanitas no volverá a ir online, ¿vale? Lo quiero dejar claro, quiero aprovechar todos estos vídeos y sacarlos ya y así aprovechar el parón entre una historia de online y la siguiente para un poco hablar de otras cosas y ya más adelante volveremos con historias de Lego online, ¿vale? Eso es por ahí. Así que sin más dilación, vamos a empezar ya con el noticiario, ¿vale? Vamos a empezar como siempre hacemos con los estrenos, ya que hace algunas semanitas se estrenó la película de Megalodon, ¿vale? Que es un tiburón muy grande, que mola y de hecho tiene mucho que ver, es casi como la versión buena de Jurassic World, ¿vale? Pero ese es otro tema. Esta semana también se ha estrenado la película Alpha, que es la de un niño con su perro, un niño neandertal, 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 bueno, quizá es un sapien, con su perro, ¿vale? Que se encuentra ahí un husky y le dice que hay husky y tomaguete eso, pero ten cuidado con el estómago porque los husky son muy delicados del estómago, ¿vale? Y se le da la vuelta en cero coma. Y total, son los dos niños de camping por la playa. Y después también se ha estrenado la película de quien ha asesinado a los muñecos, que se ha llamado así en la versión española. Ya he hablado de ella en varias ocasiones, de hecho en este noticiero Freaky, ¿vale? Esa película que mezcló relación real con Mappet, en el que habla de un asesinato y es todo como súper chunga y súper... no somos el barrio, somos la calle, no sé qué es súper esto, pero lo han traducido y lo que han hecho ha sido básicamente lamerle las pelotas a David Broncano. David Broncano, un humorista español, ¿vale? Quizá prácticamente todos los conozcan. Y entonces parece ser por los trailers que he visto ya doblados por los anuncios de radio y por todo, incluso por el título, el muñeco, que es una frase de Broncano, es como David Broncano, la niéndose su propio cipotito. No me hace mucha gracia, ha pasado en otras ocasiones, ¿vale? Lo de darle demasiada importancia o demasiado protagonismo al doblador, más que a la película en sí, porque no dan un duro por la película. Y que no den un duro por la película nunca es buena señal, ¿vale? Nunca, nunca es buena señal. Entonces, veremos a ver qué nos encontramos en esto. Pero venga, porque vamos a empezar ya con las noticias en sí, quizá la noticia más importante en el mundo de los videojuegos, que también aprovechando de un lanzamiento, es la nueva expansión del World of Warcraft, que se llama exactamente Batalla de Azeroth. Que yo pago religiosamente mi mensualidad y como está de vacaciones, está para allá, está para acá, todavía no he entrado. No la he probado. Dicen que está bastante simpaticona, ¿vale? Y bueno, pues si os mola World of Warcraft, porque estas son las típicas semanas de aprovechar a reengancharse, porque están los servidores bulliendo, llenísimos, llenísimos de gente. Pero bueno, vamos ya a empezar y vamos ya por fin a hablar de Lucifer. Ronda de noticias de Netflix. Netflix siempre nos trae muchísimas noticias y quizá la noticia más feliz y más contenta con la que estoy es la vuelta de Lucifer, que ya comenté que Netflix le había rescatado. Pues ya se saben muchos datos respecto a Lucifer. Primero que esta temporada contará solamente con 10 episodios, lo cual es una pequeña puñaladita en nuestro corazón friki, ya que la anterior temporada eran a lo mejor 20 episodios, ¿vale? Y es como, Dios, qué guapo. Pues esta va a ser solo de 10 episodios. Y su lanzamiento se producirá en 2019. Uséase, sentémonos y calmémonos. Pero realmente soy muy feliz. Me gusta muchísimo cuando los grupos de fans, lo que somos nosotros, ¿vale? Los fans y todo este rollo. Servimos para hacer cosas en positivo. No para destruir una franquicia, no para destruir una película, sino para una serie que nos gusta mucho y que ha sido cancelada por motivos más políticos, económicos. Recordemos que Fox, que es la empresa que estaba detrás, se estaba vendiendo, necesitaba quitarse activos, en fin, por motivos como ocultos de la mano negra de Sauron. Más que, de verdad, ¿por qué no eso? Entonces los fans hemos conseguido rescatarlo. Soy muy, muy feliz. Me gusta mucho y cada vez estamos viendo esto más, ¿vale? Que los fans son capaces, por fin, de influenciar. Decir, joder, al fin y al cabo, la serie es para nosotros. Leñez, escuchadnos, escuchadnos, por favor. Y el 26 de octubre, en un par de masecitos, se estrena el mundo oculto de Sabrina, en Netflix también, ¿vale? Y tiene una pinta que te cae. Se han visto ya varias imágenes y resulta súper, 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 súper interesante. No va a tener ningún vínculo con Riverdale. Recordemos que Riverdale y Sabrina, incluso Scooby-Doo en algún momento, etcétera, todo esto forma como parte de un solo meta-universo, ¿vale? En los cómics, todas estas cosas vienen de un universo de cómics, que son los cómics de Archie, y están todos súper conectados y súper vinculados. Una pena que no se atrevan a dar el salto en todas estas series que están sacando a los mundos de Archie y de sus fedanios, ¿vale? Y hacerlo un todo, ¿vale? Y darle un poco de cohesión. O quizás sí, vete todos a ver cuando vayamos a verlo. La cuestión es que tiene muy buena pinta, estoy deseando verla, y la única putada, según parece, es que no va a estar Sally, el gato parlante que hacía chistes sobre la macarena. No sé si acordáis, es que es muy divertido también. En la serie Sabrina original, ¿vale? Quizás los más jovencitos, como soy muy jovencito y soy muy lo cual, ni me acordáis ni la conozcáis. Pero, pues, Sabrina ya tenía una serie de televisión, que Sabrina Cosas de Bruja, que es la cosa más kitsch, pastelosa, rara, rancia, pero divertida. Yo creo que todos nos la he mostrado muchísimo. Y estaba localizada de una manera espectacular, ¿vale? Localizada. Las traducciones y todo estaban súper enfocadas y los chistes los hacían españoles, ¿vale? Entonces hacían chistes sobre Julio Iglesias, sobre la macarena, sobre no sé qué, sobre no sé cuánto, en vez de hacer chistes, pues allí sobre lo que le hicieran, yo que sé, sobre el aborto, la ley de alma y las matanzas en los colegios. No sé yo allí que se hacen los chistes en Estados Unidos. Pero, bueno, simplemente no está Salem y no ver chistes casposos. ¡Qué pena! Seguimos con Netflix porque se le está yendo de las manos el mundo súper heroico. Se le ha ido de las manos total y absolutamente. Ya que hace unos cuantos meses se estrenó la segunda temporada de Jessica Jones, ¿vale? Y después, hace un mesecito, se ha estrenado la segunda temporada de Luke Cage. La cuestión es que en un mes, ¿vale? En septiembre, o sea, sí. ¡Ya! Se estrena la segunda temporada de El Puño de Hierro, de Iron Fist. Madre mía, pero no sólo eso, sino que ya han confirmado que antes de que acabe 2018, se va a estrenar la tercera temporada de Daredevil. Es decir, en un solo año, cuatro temporadas de series de superhéroes. ¡No puedo! O sea, Netflix creo que estoy sobresaturando a vosotros solos. Y yo soy el que más ha defendido esta mierda serie, ¿vale? Yo soy el fan number one de decir, hostias, qué guay, pero cuatro temporadas en un año me parece excesivo a todos los niveles. Sobre todo porque a mí se me ha adelantado Jessica Jones. Y mira que me gusta Jessica Jones. Mira que me gusta Jessica Jones. Y todavía no soy capaz de acabar la segunda temporada. Creo que me quedo en un par de capítulos. Pero es que está ahí con la mayoría que digo, madre mía, esto parece más largo que un parto. Qué dolor, qué dolor, bueno, y más doloroso. Total, que no he acabado todavía Jessica Jones y ya está a luz que el mes que viene sale Iron Fist. El mes siguiente, dentro de dos meses, dentro de tres meses, sale Daredevil, es como se lo está yendo mucho las manos. Que lo que tiene pinta más bien es que quieren, me huele a mí, ¿vale? Que quieren quitarse estas temporadas que ya están produciendo como han sido otras, las anteriores no han ido tan bien como eso. Quieren quitárselas de en medio y posiblemente podamos, pueda ser que el año siguiente ya no se vean más estos personajes y se centren en otros que han tenido un poco más de éxito como Pan y se lo tienen por otras líneas, ¿vale? No sabemos qué va a ser, pero a todas luces cuatro temporadas. Me parece una ida de olla a todos los niveles. Vamos ahora con una noticia que podría estar dentro de noticias chorras porque es muy chorras, ¿vale? Pero es que la noticia chorra de este noticiero también es muy chorra. Entonces la meto aquí normalmente pensar que es una chorrada. Después de, ¿cuánto? 80 años prácticamente, de casi 80 años, ¿vale? De que se acabó la Segunda Guerra Mundial, por fin Alemania permite símbolos nazis en sus producciones audiovisuales, en sus videojuegos, etc. Os explico para los que no lo supieren. Bueno, básicamente Alemania tenía prohibida la impástica nazi, ¿vale? La tenía prohibida en cualquier sitio. Entonces sucedían cosas súper bizarras, como juegos como, yo que sé, como el Wolfenstein o los Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial, cualquier cosa de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues no salía la impástica en ningún sitio porque para ello era apología del nazismo y apología de esto y apología de lo otro. Es que, ¿cuántos años ha hecho la palabra apología? Pero hasta tal punto que incluso ves visiones críticas del nazismo, como puede ser, por ejemplo, la película Abuelto, ¿vale? Que habla de Hitler, ¿qué pasaría si Hitler volviese a la vida en la época actual, etc.? No se ve... Pueden hablar de Hitler, de cámaras de gas, de matar judíos, pueden hablar de lo que sea, pero ¡uy! Como enseña una impástica que te la cancelan y te la bloquean y no puede emitirlo. Lo mismo, todos los videojuegos tenían que tener una versión censurada alemana, ¿vale? Para sacar allí en la que no se viese la impástica. Total, una de estas cosas arcaicas, de estas cosas rocambolescas, ¿vale? De estas cosas que no se acaban de entender, pues por fin se ha quitado esa ley, entre comillas, ¿vale? ¿Por qué? Porque los símbolos se podrán usar siempre que sean de interés artístico, científico o recreando eventos históricos. Esto básicamente, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, el Wolfstein posiblemente no entre dentro de estas características. Sin embargo, por alguna misteriosa razón, el Call of Duty, que es casi más flipado que el Wolfstein, ¿vale? Que es más de puto dios de la olla, pues en el Call of Duty sí, porque está representando la Segunda Guerra Mundial. Pero tú nunca vas a poder llevar a los nazis, ¿vale? Es decir, si en otros sitios pudieses llevar a personajes con impástica, etcétera, 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 en Alemania, no podrías llevarlo a los personajes que tú llevases, no. Pese a que por el escenario o en el contexto donde sea, si hubiese impástica, ¿vale? Sigue siendo un poco kafkiano todo esto, ¿vale? Sigue siendo, pero por lo menos están abriendo un poco las puertas, porque es que era de estas cosas tan rocambolescas, tan raras que es que no se entendía y poco a poco se van abriendo. Seguramente dentro de algún año acabarán de romperlo. Ahora solo nos queda toda la barrera de Australia, que Australia también está con los videojuegos y de vez en cuando te censuran un videojuego entero en 2018. Es como, venga, hombre, que tenemos ya todos los bobos negros. Total, seguimos porque ahora vamos a hablar, ya que estamos un poquito metiendo en el mundo de los videojuegos, del No Man's Sky. Un momento, un momento, un momento, un momento. Ya que el puto juego se ha convertido quizá en el juego que todos estábamos esperando y me parece una total y absoluta locura. Para que los creadores sabéis, No Man's Sky rápidamente, ¿vale? Hace un par de años salió, fue un fracaso absoluto, fue una total decepción absoluta y fue una caída en picado a los abismos, ¿vale? Ya todos sabéis de esto, eres considerado el peor juego de todos los tiempos por el segundo peor juego de todos los tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión, y ole por ello, es que desde que pasó eso, los tíos que están detrás del No Man's Sky han seguido sacando actualizaciones, han seguido hablando con la comunidad, con la pequeña comunidad, han seguido ahí trabajando, 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 hasta llegar a esta actualización que es la Next, ¿vale? Todas las actualizaciones gratuitas, todas las expansiones gratuitas, importantes, y el juego ha dado un giro de 180 grados. Yo lo he jugado, ¿vale? Yo, de hecho, le he metido bastante horas al No Man's Sky Next para probar las diferencias, etcétera. Le he metido 20, 30 horas, ¿vale? Frente a la Tio 12 que le metí al No Man's Sky original, pues te lo he metido 20, 30 horas, y es un juego completamente diferente. Y, ojo, si lo teníais por ahí arramplado, si lo veis por ahí de segunda mano, haced lo que queráis, ¿vale? Pero yo que a vosotros le he dado un tiento, porque no tiene nada que ver con el Antiguo No Man's Sky, y no está nada, nada mal todo el sistema. Más que, por supuesto, han cambiado la creación de planetas, los planetas son mucho más bonitos, lo típico de imagen, ¿vale? Que se veía ahí un desierto y un bicho que estaba ahí no, ahora hay muchísimas más variedades, etcétera. Pero no solo eso, sino también la evolución del personaje, que era una de las cosas más carosas que existía al principio en No Man's Sky, ya que era una evolución torpe y lenta que te hacía tener que ir a Mill City y que después no sirviese de nada, los espacios se agotaban. Ahora puedes tener carguera espacial, ahora puedes tener coches, ahora puedes tener bases, bases y construir las tipo Minecraft, tienes misiones, tienes no sé qué, o sea, ha dado un giro de 180 grados, ¿vale? Lo recomiendo por lo menos, si no queréis gastar el dinero, veros algún vídeo por internet, a ver si os llamáis y si lo tenéis, dadle una oportunidad, ¿vale? Porque está toda la gente flipada, de hecho ha vuelto a grandes cotas de jugabilidad, que antes jugaban 15 personas en una tarde, por ahí 80.000 personas o 40.000 personas, ¿vale? O sea, ser telita, telita, telita. Estoy muy contento que pasen estas cosas en el mundo de los videojuegos, un videojuego que salió y que fue horrendo y a base de trabajo y después de dos años de currarse, de actualizaciones, actualizaciones y actualizaciones, han conseguido el juego que querían. Ole por ello. Seguimos con videojuegos, esta vez un poco mezclado con películas, ya que vamos a hablar de la película del videojuego de Minecraft. Permitidme que me frote los ojos. De cansancio y de agotamiento. Warner Bros., la empresa que estaba detrás, ha confirmado que está teniendo muchísimos, muchísimos problemas con respecto a la película de Minecraft, que se estaba haciendo una película de Minecraft. Total, iba a salir en 2019 y ya se confirmó que no va a salir en 2019, sino que va a salir en 2020. Una película de Minecraft en 2020. A lo mejor llega como siete años tarde, ¿vale? Eso de primera. Me parece una idea horrorosa. Le ha salido nada más regular, tirando con películas. Yo creo que va a ser un rollo Angry Birds, ¿vale? La película de Angry Birds. Angry Birds también es para darle de cópia aparte, ¿vale? Va a ser un rollo, me da bien, que va a ir por ahí. La cuestión y varias cosas. Primero, llega tardísimo a una puta película del Fornite, no a una película del Minecraft, no sé, vamos, llámame visionario, un loco, un excéntrico, un bohemio, no sé. No hay que ser matemático para sumar dos y dos, ¿vale? Segundo, si tiene tantísimos retrasos, es mala señal cualquier producto que tenga tantísimos retrasos que hayamos visto. Tercero, las películas de videojuegos se están dando una hostia una tras otra, tras otra, tras otra. Tomb Raider, Assassin's Creed, Warcraft, no sé qué. Si os fijáis, todas las películas de videojuegos poquitas, poquitas, poquitas están funcionando y eso se demuestra en que realmente el público de los videojuegos no acaba de traspasarse al público de la película, ¿vale? No acaba de ser tan los unos para los otros como se pensaba la gente, ¿vale? Entonces todos los fans que tienen Assassin's Creed resulta que no han visto la película y se las vela bastante, ¿vale? Pero bueno, eso es otro. Y cuatro, y más importante, películas de Minecraft, soy uno que se acuerda del Minecraft Story Mode, que puede ser la mayor aberración asquerosa que ha parido el ser humano, que puede ser el noveno círculo del infierno, que es una de las peores producciones de videojuegos que se han hecho en la historia. Eso sí que es malo, eso sí que es malo y no el cáncer de próstata. Madre mía, madre mía, madre mía, que mal el Minecraft Story Mode. Digo, la película no sé por dónde tirará, pero es que me huele que la película de Minecraft va a tirar más por el Minecraft Story Mode que de verdad por una película de Minecraft. Esto se dice que mi Minecraft como juego me gusta, ¿vale? No tengo ningún problema con él. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, esto huele a chamusquina, ¿vale? En 2020 tendremos más noticias, aunque me da a mí la sensación que de la película de Minecraft acabará desapareciendo como lágrimas en la lluvia, es hora de morir. Pero venga que seguimos. Y quizás una de las noticias más frikis old school sea la vuelta de una serie de Star Trek. Pero no cualquier serie de Star Trek, que va a volver ni más ni menos que Picard a Star Trek, ¿vale? Este es uno de los personajes más clásicos, ¿vale? Es todo el tema de Star Trek La Nueva Generación, que es una de las series de Star Trek más queridas. La cuestión es que hemos estado viendo que cada vez que hablábamos de Star Trek de un tiempo a esta parte era para hablar de un remake, de un reboot, de un no sé qué, o sea, de un volver atrás para contarlo desde el principio. Y esta vez no. Vamos a tener a un Jean-Luc Picard que va a seguir exactamente donde lo dejó la serie de Star Trek Nueva Generación. Es decir, va a ser por fin, sobre todo para los fans, fans, fans de Star Trek, una serie clásica, ¿vale? Que va a seguir todo el canon y todo el rollo clásico, solo que con la época actual y sobre todo con Tom Elestigual aquí. Y que es decir, madre mía, madre mía, madre mía, ¿cómo puede petarlo? Y quiero dejar claro, a mí me encanta Star Trek, me encanta Star Trek, pero es una puerta que en este canal no vamos a abrir, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya somos muy frikis y nos metemos con Star Trek, se nos va de las manos. Y ya bastante me insultan por Star Wars, por no sé qué, por Steven Universe, que tengo vídeo de Steven Universe también preparado. Esta semana o la que viene caerá vídeo deteriorado de Steven Universe, joder, qué vídeo más bueno. Entonces, Harry Potter, el señor de los anillos, ya me caen palos por todos lados como para meterme con Star Trek. Y sobre todo porque dentro de poco vamos a abrir la puerta, la puerta azul, ¿vale? Que nos lleva al señor loco a la señora loca en una caja, ¿vale? Que tendremos que hablar de Doctor Who que va a empezar ya la siguiente temporada y estoy empitorado mismo. Total, nueva serie de Star Trek de las casicotas coñas lúmpicas, que es como un... Es como un... no se puede ser más feliz para tu fan de Star Trek. Nueva temporada de American Horror Story, que ya se ha confirmado que va a estar la novena y la décima temporada. Madre mía, ya están confirmadas la novena y la décima temporada. Y ya sabemos la siguiente temporada que va a ser la temporada Apocalipsis. Y que lo que va a hacer, y ojo al dato, es juntar... Esta va a ser totalmente como un crossover en la que va a juntar la primera temporada de Marvel House con Coven y va a hacer ahí como un revoltillo y va a darle como más sentido a todo este universo que se han estado creando en las temporadas de American Horror. Y va a ser como una más así. No me acaba de convencer. Bueno, y la noticia quizás más importante es que Jessica Lange, ¿vale? Jessica Lange va a volver a American Horror. Entonces, a mí, personalmente, no me convence. Me gusta más cuando las temporadas van por otro sitio, como pasó con Roanoke, que sigue siendo de mis temporadas favoritas, ¿vale? Si no mi temporada favorita, lo siento mucho, sé que a mucha gente no le gusta. A mí Roanoke me encantó. Pero veremos a ver, porque el Ryan Murphy vale el creador, se le va mucho la olla y fuma muchos porros, ¿vale? Y está más de la cabeza y se dio un golpe de pequeño cuando iba en la bicicleta y estaba tocado de lo suyo. Y entonces, a ver qué nos saca, a ver qué puede ser una gamberrada digna, digna de mención. Pero bueno, ya están saliendo cositas. Por cierto, ¿qué poco me gustó la última temporada de American Horror? Tengo por ahí preparado el vídeo y todavía no lo he hecho. Madre mía, The Cult. Quizás lo traigo, no sé cómo lo haré o quizás no. Sí, si os interesa saber mi opinión de American Horror, ponélo por aquí abajo y me planteo traer un vídeo hablando un poco de American Horror. No sé cómo andamos, porque mucha gente ya se le ha ido como el fútbol, como a la gaseosa cuando la abra. Total, venga que seguimos. RAL rompe internet. Ya ves si ha roto internet el romperral 2 esta. Básicamente han salido nuevos trailers, nuevas cosas, ¿vale? En el que se ve a la Vanellope, a la niña repelente, pues con las princesas Disney, en serio, como varias cositas, ¿vale? Y está la gente súper, súper, súper flipada, ¿vale? De hecho ha salido un nuevo personaje, que es el personaje que es como una tía que participa en las caras de coche, que está interpretada por Galgado, ¿vale? La de la Wonder Woman, de hecho se parece un puñado que te gana. Total, la gente está que lo flipa con romperral 2. Y puedo ser yo la única persona en la faz de la Tierra a la que no le gustó romperral. Y romperral 2 tiene pinta de que no me va a gustar. ¿Por qué? Porque me huele a mí que va a pasar exactamente lo mismo que en la primera película. Que van a ser muchos guiñitos así, o sea, lo que habéis visto en las princesas Disney, eso va a ser literalmente todo lo que va a salir en la película de las princesas Disney. Yo, por lo menos, yo lo creo, o sea, hace dos minutos de película. Y realmente, a mí una película en la que el 80% de las películas se tiran gritándome a la pantalla, como es la Vanellope, que puede ser uno de los personajes más desagradables, que todo el rato gritando, todo gritando, todo luces, todo así, y todo súper rápido como para atender a los niños. Porque los niños, como a día de hoy, por culpa del azúcar y Monsanto, que envelenan nuestros cultivos, y básicamente los niños están a día de hoy que parece que van encocainados por la calle, que van todos locos, que parece Marina Joy un lunes por la mañana, que están acelerados por todos lados. Y no puede ser, no puede ser, o sea, es como demasiado pum, 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 atento, atento, no puedo perder tu atención, menos de cinco segundos te despistas con otra cosa y empiezas con tu déficit de atención y tus padres te tienen que dar más pastillas para concentrarte. No sé, no sé, esto es el coño, después de Bebem y Popis es como, ay, señor, gracias por darme un poco de paciencia. Sí, suena un poco al relato de Abuelo Camuña. Total, es demasiado, para mí es demasiado, toma toda la información en la cara, lo bukaque, no me vaya a convencer. Y realmente, lo que va mejor es eso básicamente, que lo que más está gustando es precisamente loquiño a Disney. Y yo creo que la tercera parte de Rompe Ralph, o incluso una película de algo, yo creo que va siendo ahora ya un Ralph rompe Disney. Básicamente, y dejarse de tontería de internet, dejarse de tontería de amigos Ralph, u otra cosa, ¿vale? Es decir, Disney tiene, las princesas Disney, clásico Disney, ¿vale? Tiene el mundo de Star Wars, el mundo de Marvel, tiene, yo qué sé, Piratas del Caribe, etc. O sea, hace una película de cachondeo, no hablo de un Kingdom Hearts, ¿vale? Que hay que ver los sentiditos, los intensitos que están los fans de Kingdom Hearts, ¿vale? Y a los videojuegos de Kingdom Hearts ya se les ha ido totalmente a las manos la idea esa de unir dos universos y que sea algo bonito. Ya es como, este universo ahí, que ríete tú de Juego de Tronos, ¿vale? Total, sino algo más de, coño, coge a una princesa Disney, y coge a un superhéroe de Marvel, y coge a un tío de Star Wars, y coge a esto y te lo llevas por ahí a hacer el capullo de los distintos universos. No sé, a mí me parece una idea de puta madre, ¿vale? Incluso un Rare, si quieres un Rare 3 y te centras en lo que la gente está esperando, ¿no? Que es la unión de esos universos. No sé, me parece una idea cojonada y yo creo que antes después la veremos, ¿vale? Porque si a mí se me ha ocurrido que soy una especie de junkie proseneta, pues a la gente de Disney se le tiene que haber ocurrido. Entonces, antes después caerá. Pero venga, que pasamos a las siguientes noticias relacionadas con Disney, ya que ha salido la primera imagen de la película de acción real de Mulan. Como ya ha empezado la filmación, ¿vale? La película de Mulan, pues ya será la primera imagen. Entonces, ahora tenemos toda esta ronda de películas de acción real, ¿vale? Recordemos que está Dumbo ya casi a puntito, está la película de Aladdin, incluso la película del Rey León, cagate, la película de acción real del Rey León. Esta se llama exactamente Liu Jifei, ¿vale? No tiene mala pinta, ¿vale? No me malinterpretáis, pero tampoco me interesan. No me interesan las películas de acción real de Disney, yo le he hecho toda la culpa, Maléfica. Me gustó tan poco Maléfica. Me pareció tan horrorosa a todos los niveles que me ha alejado de ese universo cinematográfico. Sé que después hay películas muy buenas, películas muy eso, pero no me llama. Quizás más adelante me meta en todas estas películas de acción real, las vea, la nariz, etc. Pero a día de hoy es como, bueno, sé que muchos de vosotros sois fan y por eso os lo traigo en el noticiario. Pero venga, que seguimos. Ya que vamos a hablar de Evangelín Lili. Evangelín Lili es la avispa que tengo que traer la... Ah, ya he traído la crítica de Ant-Man y la avispa, ¿no? Sí, ya la he traído. Como que mal me cae Evangelín Lili. Total, Evangelín Lili es una bocachanca, ¿vale? Y ya he dicho que ella quiere una película de los Vengadores, pero solo de las mujeres. Que no es por ser machista ni feminista ni nada, pero no hay suficientes mujeres en el universo cinematográfico de Marvel. La culpa es de Marvel. No le quito yo culpa a nadie. Pero quiero decir, comparado con el reparto de hombres, yo creo que no hay suficientes mujeres para llenar los huecos. Pero la cuestión, y a lo que voy, ¿vale? Que si quieren que de puta madre, ojalá una versión de mujeres de los Vengadores, incluso una versión de niños. Ya que los jóvenes Vengadores es uno de los mejores cómics que se puede leer. Por aquí aprovecho y los recomiendo. Son poquitos cómics y son deliciosos. Quiero decir, esas cosas, si se hacen bien, funcionan. Y Marvel se caracteriza por hacerlo bien. La cuestión, y ahora te voy, es que vuelvo a decir. A mí me gustaría ser la jefa de los Vengadores. Como, Evangelín, no te estás subiendo un poco en el muro de la flipadera, pero entiendo que la jefa debería de ser la Capitana Marvel. Otra vez. ¿Cuántas veces en lo que llevamos de año me he escuchado como la Capitana Marvel va a sustituir al Capitán América? La Capitana Marvel debería de ser la jefa de los Vengadores. La Capitana Marvel, que no ha salido la película. Lo siento mucho, quiero dejar esto muy claro porque ellos mismos están subiendo esa montaña. Como la película de la Capitana Marvel no esté al nivel, la hostia que se van a dar va a ser tan alta que se la van a ver dos ellos solos. ¿Por qué? Porque llevan flipándose con la Capitana Marvel, con que va a ser esto, con que va a ser esto. Quizás si bajasen un poco la flipadera, como ha aprendido a hacer DC, con cosas como Shazam, que lo está sacando con mucha más humildad. Con mucha más humildad de decir, oye, mira, esto es lo que tenemos, pero vamos, sin decir Shazam va a ser el nuevo Superman. No sé si me explico la diferencia. Aquí no es como, no, la Capitana Marvel va a petarlo a todo el nivel y va a ser todo lo mejor. Lo siento, no puedo con Evangelion y Lily, me parece una boca chancla, me parece todas las desrelaciones que ha dicho que son de una flipadera extrema. Y sobre todo me estoy ya cansando de la Capitana Marvel y todavía no ha salido, ¿vale? Veremos a ver qué nos encontramos. Y vamos a hablar de la serie de Star Wars. Bueno, recordemos el rumrum este que se lleva trabajando desde hace mucho tiempo de la serie de acción real de Star Wars, que de hecho ya he comentado en la noticia de la Friki y tiene muy buena pinta, ¿vale? Está dirigida por John Favro y han salido ya algunos datos que comparto con vosotros para que sepan un poco de qué ver esta serie, ¿vale? Estos datos ya son oficiales. En teoría se va a pasar justamente tres años después del retorno del Jedi. Es decir, va a estar entre las clásicas de Star Wars, es decir, la nueva esperanza, el periodo de ataque y el retorno del Jedi, y las nuevas, ¿vale? Es decir, el despertar de la fuerza y los últimos Jedi, ¿vale? Va a ser ese hueco. Y va a estar centrada, y esto mola mucho, en el planeta Mandalore. Los mandalorianos son quizás de los personajes más queridos por los fans de Star Wars y más... No mingureados, pero sino que ninguna película ni en ningún momento, más allá de las series de televisión, etc., han tenido de verdad importancia, más allá de Boba Fett, Jacob Fett, etc., ¿vale? La cuestión, pues va a estar en ese estado de confusión. Recordemos que Mandalore tiene su propia política, tiene ahí un follón liado a ellos que no saben ni por dónde les viene. Entonces, después de los eventos de la destrucción del Imperio y toda la pesca, pues van a hablar un poco de la reconstrucción de Mandalore y todas las cosas. Y aquí vamos a hablar de dos cosas importantes. Primera, seguramente están aprovechando y en esta serie sea donde se hable del origen del comandante Snoke, ¿vale? De todo esto, ya que estaban esperando un producto grande, entrevistad de eso, para hablar de eso. Y realmente es como el espacio perfecto. Entonces, aquí posiblemente se hable de la primera orden, del Snoke y de todo esto, creo yo, ¿vale? Esto ya es mi opinión. Y segundo, que ya no es tanto en mi opinión, es que va a tener un presupuesto, y ojo al dato, de su primera temporada, que van a ser 10 episodios, va a tener un presupuesto de 100 millones de dólares. Podéis decir, Dios, qué locura. 100 millones de dólares son 10 millones de dólares por episodio. Es una locura, ¿vale? Esto es algo impensable hace aquí años. Pero a día de hoy, como están los presupuestos de cosas como Juego de Tronos, de cosas como la serie de, recordemos, la serie que está naciendo el Señor de los Anillos, ¿vale? Que tiene un presupuesto de 1.000 millones de dólares las 5 primeras temporadas, ¿vale? Es decir, tiene literalmente el doble de presupuesto que esta, ¿vale? Y recordemos que es el Señor de los Anillos, que el Señor de los Anillos, si hay dos tíos hablando en un campo, pues te va al descampado de enfrente de la grabación, de enfrente de los estudios, y lo graba allí. Pero en Star Wars no se puede hacer eso. Star Wars requiere una localización mayor porque todos son naves espaciales, planetas desconocidas, maquillajes... Quiero decir, es mucho más fácil, mucho más fácil, a nivel de producción, hacer un Señor de los Anillos que hacer posiblemente un Star Wars que requiere un universo mucho más futurista y que requiere una ambientación muchísimo más potente, ¿vale? En mi opinión. Sorprendentemente, y estamos hablando de 100 millones de dólares para 10 episodios, lo veo poco. No sé yo si quizás no va a tener... Por compararlo, ¿vale? Para que hagáis una idea, la hora de metraje, o sea, el minuto de metraje con respecto a la película va a ser muchísimo, va a ser casi la décima parte, ¿vale? Un minuto de una película de Star Wars cuesta 10 veces más que un minuto de la serie de Star Wars. Entonces, ¿se va a ver 10 veces peor? A eso es a lo que voy, ¿vale? A eso es a lo que quiero llegar. Quiero decir, Star Wars tiene un aspecto que si se ve cutrón puede ser la cosa más horrorosa del mundo. En otras cosas se puede pasar, pero en Star Wars no se puede pasar. No sé, me sorprende, no sé qué va a salir, pero bueno, a día de hoy tiene mi total confianza y seguro que va a merecer la pena, ¿vale? Pero bueno, me parece poquito dinero. Vamos ya con la última noticia del noticiero friki que vamos a tratar brevemente el universo DC y nos vamos a centrar en el arroverso, ya que ya confirmé hace unos cuantos noticieros frikis que va a empezar la serie de Batwoman. De hecho, la serie de Batwoman, Batwoman es un personaje que habla del machismo y sexismo en los cómics, hablo de este personaje, ¿vale? La cuestión es un personaje muy chulo, muy potente, con muchas capas, muy esto y va a estar... y se va a incluir en el arroverso, en el crossover que viene dentro de unos meses y te va a aparecer esta Batwoman, que la gente la está esperando mucho porque por fin va a ser la inclusión del universo de Batman en todo este follón. Aunque no se va a hablar directamente Batman, etcétera, ya veremos a Batwoman, que mola que te cagas. Y la noticia es que Ruby Rose va a ser Kate Kane, Batwoman, ¿vale? Ruby Rose, o sea, esta actriz, esta actriz sonará por ser la de Orange is the New Black, ¿vale? Y yo creo que puede ser la noticia que tanto hombres como mujeres estamos igual de deseosos de escuchar, ¿vale? Yo creo que es una noticia que gusta tanto hombres como mujeres, aparte de una mujer súper... es lesbiana, ¿vale? Como el personaje que interpreta, etcétera, que la gente se está yendo. Y esta actriz ha tenido que cerrar su cuenta de Twitter otra vez por la amenaza y los insultos y no sé quién, no sé cuánto están recibiendo porque la habían escogido para el papel de Batwoman. Se nos está yendo completamente de las manos, ¿eh? Se nos está yendo completamente. Yo le he leído hasta mensajes de decir, es que ella no es lesbiana y por eso no debe interpretar a Batwoman. Dice, es que sí es lesbiana, pero es con que no lo fuera. ¿Qué coño tiene que ver? Total, rotas completamente. Estoy flipándolo, flipándolo. Pero bueno, me genera muchísima curiosidad, ¿vale? Me genera muchísima, muchísima curiosidad. Pero vamos ya a la noticia chorrísima de la semana, que son los Oscars. Los Oscars, la ceremonia de los Oscars, está in the shit a todos los niveles, ¿vale? Muchos de vosotros también lo podéis estar viendo. De hecho, yo lo comenté aquí en alguna ocasión. La cuestión, y lo más claro y lo más obvio, es que la gente no ve la gala de los Oscars. Los Oscars cada año tienen menos y menos audiencia. ¿Por qué? Pues por muchísimos motivos, ¿vale? En primer lugar, porque las películas que dan premio en los Oscars cada vez son películas menos accesibles al público, ¿vale? Son películas más eso. ¿Por qué? Porque las películas más taquilleras son sorprendentemente malas, ¿vale? O son sorprendentemente no especialmente buenas. Antiguamente una película buena también era muy taquillera. Ahora para nada va ligado, ¿vale? Se está separando el cine como en dos. Un aspecto indie de creación, etcétera, y un aspecto de espectáculo, ¿vale? Es un tapa vídeo, ¿vale? La cuestión es que, como ya comenté en alguna ocasión, nos pasa el 80% de las personas, el 80% de las películas, y esto lo sabe el 17% del público, el 80% de las películas que ponen en los Oscars, es que ni nos suenan, ¿vale? Literalmente, es que no solo no las hemos visto, sino que ni nos suenan. Y claro, ¿eso qué hace? Que no te interese verla. Básicamente, entonces la gala está en la mierda, se están planteando decenas de cosas. Cambiarles de esto, y sobre todo lo más doloroso, y lo que puede ser el principio del fin de la muerte de los Oscars, es que están empezando a sacar un Oscar, están pensando en sacar un Oscar que se va a llamar Reconocimiento Especial, ¿vale? El Oscar de Reconocimiento Especial, que sería, como por así decirlo, otro Oscar a Mejor Película, ¿vale? Como sería, está la Mejor Película y el Reconocimiento Especial, estarían en el mismo nivel. Y el Oscar de Reconocimiento Especial sería a las películas más populares. Básicamente como los MTV Ten Choice Awards, ¿vale? Que vota la gente. Pues eso. ¿Por qué? Pues básicamente porque está pasando lo que está pasando. Que las 20 películas más taquilleras de todos los años, a día de hoy, es que no se reflejan en los Oscars, más que con suerte en alguna categoría técnica, en gran efecto especial, en plan banda sonora, una cosita súper residual, pero nunca están en Mejor Película, en Mejor Actores, en Mejor Nada, ¿vale? Y esto puede ser la muerte de los Oscars. ¿Por qué? Porque esto es el elefante en el salón. Todos sabemos por qué está saliendo ahora esto. Está saliendo ahora esto, otra vez, y me parece una maniobra horrorosa de Disney, está saliendo por Black Panther. Disney quiere que Pantera Negra tenga un puto Oscar. Y los de los Oscars están diciendo, no a una película que se merezca Oscar y a tomar por culo. Y dice, ah, pues hacedme un Oscar para que mi película se merezca el Oscar y haced un Oscar a medida para mi película. Es la sensación que me está dando. Si de verdad saliese eso y empezase a convertirse esto, pues eso, en un Teen Choice Award, en una cosa en la que da igual la calidad, lo que importa es lo que hayas vendido, lo que importa es esto. ¿Por qué? Porque, como ya comentaba en otro noticiario friki, en el que hablé del Oscar a Pantera Negra, Pantera Negra no se merece un Oscar hablando objetivamente a nivel crítico, ¿vale? Entonces, esperemos a ver si esto de verdad se materialice, de verdad hacen unos Oscars para tener más audiencias, pues con categorías que sean más, las actrices más guapas, el mejor multiuniverso, que es mejor, ¿sabes? Y se meten en todo este follón que puede ser el fin y la destrucción del Oscar. Y todo es porque el mundo cinematográfico está empezando a dividirse y está empezando a hacer cosas raras que eso daría para otro vídeo. Pero vamos ya a hablar del merchandising de la semana, que es este teclado. Ahora, ya he comentado en alguna ocasión que a mí el remake del Resident Evil 2 no me inspira mucha confianza, ¿vale? No me llama especialmente, a mí personalmente. ¿Por qué? Porque yo me esperaba un Resident Evil 8 y que se dejasen de remake de cojones, ¿vale? Ya lo he comentado aquí en alguna ocasión. La cuestión es que viene con este teclado, que es el teclado como si fuese la manera de escribir para grabar las partidas típicas del Resident Evil 2. Y tiene una pinta guapísima. No solo eso, sino que el scroll, o sea, tiene la rueda esta para meter el folio, ¿vale? Los que tengáis más de 10 años habréis visto alguna vez una máquina de escribir antiguo. Pues con esto hace el scroll hacia arriba y hacia abajo la pantalla. Me parece una locura. Es wireless, está guapísimo. El problema es que son 680 dólares, que eso se traducirán en unos 750 magníficos euros, aunque no tiene sentido al cambio. Entonces, así lo será. Aparte, tiene Bluetooth, no tiene cable. Es de esta típica mierda guapísima que jamás podré comprarme por lo carísima que es. Pero qué guapa está. Entonces, pues si os llaman, si tenéis dinero o si esto, lo podéis comprar tanto por separado como en una edición especial. Perdonad que yo estoy un poco así, es que llevo como dos horas grabando y estoy ya con unos calores. Así le llamo yo volver de las vacaciones, cojones. No podría haber empezado con un vídeo más tranquilito, más cortico. Madre mía, es que me puede la ansia. Y eso, bueno, pues pensároslo para navidades, porque ya sabéis que por ahí sale. Pues eso, aquí acabo el noticiario. Espero que haya gustado. Eso os recuerdo que hasta dentro de un par de semanitas no volveré a M-Online y que esta semana tengo 7 vídeos preparados. Eso, críticas tanto a Jurassic World 2 como a los increíbles 2, como las teorías de Steven Universe. Tengo por ahí un creepypasta, tengo por ahí varias cositas, ¿vale? Que voy a ir subiendo. Por ejemplo, por aquí, ¿cuál queréis ver más? Y el siguiente que grabéis. Mira, no me parece ni mala idea. Vale, me parece... Quizás no os lo respeto, porque quizás este vídeo lo subo después de haber grabado el otro. Pero bueno, si os mola, podéis ponerme por aquí cosillas. Y muchas gracias a todos por verme. Perdonad por las vacaciones y nos vemos mañana con otro vídeo. Un besazo enorme. Adiós. Adiós. Un besazo enorme. Gracias por ver el video.